Hola a todas, espero que estén muy bien. Yo soy Fabi y le estamos dando continuidad a los videos anteriores en donde hicimos estas dos florecitas. Pues bueno, a mí se me ocurrió algo así, hacer algo así. Hay una pieza que vi que es muy parecida y la verdad es que me inspiré en esa pieza para hacer esta otra que yo les propongo. A mí me encantó, me gustó muchísimo la idea y espero que a ustedes también les guste mucho. Pues bueno, vamos a empezar, está muy sencillito, nada más vamos a hacer estas cadenas, la unión y la cadena y también esta caída que es muy fácil, ¿sale? Vamos a trabajar por la parte de atrás de nuestras flores, así vamos a trabajar para empezar a unirlas, ¿sale? Y pues bueno, espero que les guste, está muy sencillito y vamos a comenzar para hacer esta pieza. Comenzamos. Necesitamos Shakira del número 11 en verde chícharo, verde fuerte y café. Vamos a ubicarnos aquí en esta parte de nuestra flor para empezar a pegarlas, a unirlas. Nos vamos a ubicar aquí, con un poco más de hilo, yo lo metí por aquí, este escondidito, y pasé todas estas Shakiras para salir aquí en este punto. Vamos a comenzar metiendo una Shakira verde chícharo, tres verde fuerte y dos café. Vamos a llevarlas al lado contrario, pero vamos a hacer una especie de círculo. Vamos a entrar... ...hacia esta dirección. Obviamente vamos a pasar... ...por estas... ...por arriba de estas Shakiras. ...así. ...así. Metemos una verde chícharo... ...y en la misma dirección... ...vamos a pasar... ...por la verde, la primer verde fuerte... ...vamos como a cruzarla... ...ahora les muestro más de cerca el cruce... ...así. ...sale, estamos cruzando solamente. Ahí se ve perfectamente que nada más es como cruzar. Vamos ajustando bien. Metemos dos verde fuerte... ...y dos café... ...y aquí donde salimos... ...en esta plumba... ...también vamos a meter... ...vamos de regreso... ...y vamos a pasar... ...también por la verde... ...eh... ...la verde chícharo... ...y las tres verde fuerte... ...que le siguen... ...con mucho cuidado... ...hay que pasar nuestra... ...nuestra aguja... ...así... ...y vamos a pasar... ...por las tres verde fuerte... ...así... ...así nos tiene que quedar... ...vamos ajustando bien. Ahora vamos a meter... ...una café... ...y siete verde fuerte... ...vamos a llevarlas... ...hasta el fondo... ...y vamos de regreso... ...a partir de la segunda... ...por estas dos... ...metemos dos verde fuerte... ...y una verde chícharo... ...nos saltamos tres de la parte de abajo... ...y en la cuarta... ...que es esta última verde... ...vamos a pasar nuestro hilo... ...y vamos a tomar... ...las dos chaquiras... ...que le siguen... ...que es la café... ...y la siguiente verde... ...así... ...metemos tres... ...verde fuerte... ...nos saltamos tres de la parte de abajo... ...y en la cuarta... ...metemos... ...metemos... ...metemos una café... ...y siete... ...verde fuerte... ...y siete... ...verde fuerte... ...y vamos hasta el fondo... ...y regresamos a partir... ...de la segunda... ...por las siguientes... ...dos... ...metemos dos verde fuerte... ...y una verde chícharo... ...nos saltamos tres de la parte de abajo... ...y en la cuarta... ...y en la cuarta... ...metemos... ...metemos dos verde fuerte... ...y una café... ...nos saltamos tres de abajo... ...y en la cuarta... ...y en la cuarta... ...metemos... ...metemos una café... ...y dos verde fuerte... ...nos saltamos las tres de abajo... ...y en la cuarta... ...que es esta verde... ...que... ...está aquí... ...vamos a meter... ...y pasamos... ...por la verde chícharo... ...siguiente... ...así, estas dos... ...metemos dos verde fuerte... ...y una verde chícharo... ...de dónde salimos... ...vamos de regreso... ...nos saltamos las tres de abajo... ...y en la cuarta... ...metemos... ...metemos tres verde fuerte... ...nos saltamos las tres de abajo... ...y en la cuarta... ...y en la cuarta... ...y en la cuarta... ...vamos a pasar nuestro hilo... ...y regresamos... ...por las dos verde fuerte... ...que acabamos de meter... ...ahora vamos a comenzar a unir... ...con la siguiente flor... ...metemos una verde... ...fuerte... ...vamos a tomar... ...la flor... ...que va a seguir... ...y vamos a pasar... ...por esta... ...chaquira de en medio... ...esta de acá... ...lo ubicamos... ...metemos... ...una verde chícharo... ...y de dónde... ...estamos... ...nos vamos a saltar... ...tres de abajo... ...estas tres verdes... ...que están aquí abajo... ...y en la cuarta... ...que es este piquito... ...metemos... ...una verde chícharo... ...vamos a unir... ...con la... ...siguiente... ...del lado contrario... ...de dónde unimos... ...y metemos... ...metemos... ...una verde fuerte... ...y ahora... ...vamos a saltar... ...estas tres de aquí abajo... ...estas tres... ...y en la cuarta... ...en medio de la tercera... ...y la cuarta... ...pasamos... ...nuestro hilo... ...y vamos... ...de regreso... ...vamos ajustando bien... ...vamos de regreso... ...y pasamos... ...por la verde... ...y la azul... ...en donde acabamos... ...de meter nuestro hilo... ...metemos... ...dos verde fuerte... ...y ahora... ...en medio... ...de esta... ...de la flor... ...del par... ...que está en la flor... ...del... ...gris... ...pasamos... ...nuestro hilo... ...solo nada más... ...para reforzar... ...esta parte... ...pasamos... ...nuestro hilo... ...y vamos... ...de regreso... ...por la última... ...verde... ...que metimos... ...solo por... ...la... ...la... ...de regreso... ...la... ...verde... ...y metemos... ...y metemos... ...de regreso... ...por la azul... ...en donde unimos... ...la hoja... y ya sólo ya queda unida nuestra flor ya sólo hay que pasar pues el hilo por donde nos permite y esto nada más como para reforzar en nuestro nuestro trabajo y hacer el corte hacer el corte final y que quede bien reforzada también nos permita la chaquira no hay que forzar la y listo si ya nosotros creemos que ya es como suficiente hacemos el corte ya no hay problema de que se nos salga el hilo o que pase cualquier situación y listo hacemos el corte y ya tenemos unidas estas primeras flores vamos a unir la tercer flor de la misma manera que esta para unir la siguiente flor pasamos nuestro hilo yo lo tengo por aquí escondido pase mi hilo todo este este recorrido y salimos en esta chaquira vamos a ubicar no en esta salida aquí vamos a meter dos chaquiras café una verde fuerte y dos café vamos a unir del lado contrario de donde salimos vamos a meter en la la verde fuerte pasamos por las dos café y por la azul marino donde salimos la azul marino donde salimos en esta azul marino metemos dos café y dos verde fuerte metemos de regreso en la verde fuerte que está aquí en medio que está uniendo la azul marino donde salimos y vamos a pasar por las tres verde fuerte hacia arriba así ahora vamos a meter una café y siete verde fuerte así ahora vamos a meter una café y siete verde fuerte la llevamos hasta el término hasta el fondo y vamos a regresar en la segunda pasando por estas dos metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de la parte de abajo y a partir de la cuarta vamos a meter metemos tres verde fuerte y en la cuarta metemos tres verde fuerte y siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo y vamos de regreso a partir de esta segunda la segunda pasamos por estas dos metemos dos verde fuerte y una verde chícharo y una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos dos verde fuerte y una café nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos una café y dos verde fuerte nos saltamos las tres de abajo y en la cuarta metemos y vamos a pasar por esa verde fuerte y por la siguiente verde chícharo metemos dos verde fuerte y una verde chícharo y vamos de regreso nos saltamos las tres de abajo y en la cuarta metemos de regreso metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos las tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos nuestro hilo y lo regresamos por las dos verde fuerte que acabamos de meter vamos a empezar a unirlo con la flor hacemos lo mismo que la flor pasada metemos una verde fuerte nos ubicamos en la azul que está aquí en medio metemos una verde chícharo y de donde salimos nos vamos a saltar las tres de abajo y en la cuarta que es este pico metemos una verde chícharo así nos quedaría unido ajustamos bien apretamos bien metemos una verde chícharo unimos unimos con la azul que está del lado contrario esta metemos apretamos bien metemos una verde fuerte nos saltamos las tres que están en la parte inferior estas tres y en medio de la tercera y la cuarta de esta verde chícharo y la verde fuerte pasamos nuestro hilo y regresamos por la verde fuerte y la azul vamos ajustando bien ya por último y para reforzar metemos dos verde fuerte pasamos en medio del par que está en la flor y regresamos por la última verde fuerte que metimos metemos una verde fuerte y nos vamos al azul que está del lado contrario y aquí ya terminamos esta otra hojita que une esta tercer flor y ahora si vamos a pasar por todas las chaquiras siempre y cuando nos permita pasar y hacemos el corte para para que quede un poco reforzada nuestra hojita ya no me permitió pasar cuando ya uno sienta que ya está como reforzado ya nada más nos toca hacer el corte del hilo y listo ya tenemos nuestra unión nuestras tres flores unidas y listo y listo y listo y así quedan estas tres flores, vamos a hacer la cadena ya para ajustarla a nuestro cuello y va a ser una cadena igual de pura hojita, vamos a meter un poquito de más hilo si es que ya se les agotó bueno pues ya para hacer la cadena que irá hacia nuestro broche ya con estas unidas, con las flores unidas vamos a pasar nuestro hilo igual en recto, estoy trabajando en recto, vamos a pasar nuestro hilo yo lo tengo aquí, mi nudito, igual pasé por toda esta línea y estoy saliendo igual que en la anterior flor, en medio de esta o más bien en esta segunda azul, vamos a ubicarnos y vamos a hacer lo mismo que la unión pasada, metemos dos café, una verde, verde fuerte y dos café nos vamos al lado contrario en esta azul que está en medio y metemos metemos dos café y dos verde fuerte vamos de regreso y vamos a meter de regreso a partir de la verde fuerte pasando por las dos café y por esta azul donde iniciamos y vamos a meter de regreso a partir de esta verde que está en medio que estamos uniendo las líneas y vamos a meter de regreso a partir de esta azul y vamos a pasar por las dos, sí, por las dos verde fuerte siguientes así estamos tomando estas tres metemos una café, siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo y vamos a regresar a partir de la segunda metemos por estas dos metemos dos verde fuerte una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y a partir de la cuarta vamos a meter nuestro hilo por estas tres aquí irá la verde fuerte, café y verde fuerte metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta y en la cuarta metemos metemos una café y siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo y regresamos por la segunda metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos verde fuerte una café nos saltamos tres de abajo y metemos metemos una café y dos verde fuerte y dos verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta que es esta verde que está aquí metemos y pasamos también por la verde chícharo vamos de regreso metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta metemos nuestro hilo y regresamos por las dos verde fuerte que acabamos de meter metemos dos verde fuerte y una verde chícharo y una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos nuestro hilo y vamos a regresar solo por esta por una por la por la última verde fuerte que metimos solo por esta metemos una café y siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda por estas dos metemos dos verde fuerte y una verde chícharo y una verde chícharo nos saltamos tres de la parte de abajo y a partir de la cuarta vamos a pasar por la verde fuerte la café y la siguiente verde fuerte y una verde fuerte metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos tenemos una café y siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo regresamos por la segunda tomando estas dos metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos dos verde fuerte y una café nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos una café y dos verde fuerte nos saltamos tres de abajo y en la cuarta que es esta verde fuerte metemos y pasamos por la verde chícharo siguiente metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos nuestro hilo hilo y regresamos por las dos verde fuerte metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta y una verde chícharo metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta pasamos nuestro hilo y lo vamos a regresar solo por la última verde que acabamos de meter metemos una café siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo y regresamos a partir de la segunda por estas dos metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos y metemos esa verde fuerte la café y la verde fuerte que sigue metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una café y siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo regresamos por la segunda pasando por estas dos metemos una verde fuerte perdón dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos dos verde fuerte y una café nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos una café y dos verde fuerte nos saltamos las tres de abajo y a partir de la cuarta que es esta verde fuerte vamos a meter y pasamos por la siguiente verde chícharo metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de la parte de abajo ya de regreso y metemos y metemos en la cuarta metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta metemos y regresamos por estas dos metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta metemos nuestro hilo y regresamos solo por la última verde fuerte aquí vamos a iniciar otra flor este perdón otro otra hojita una café siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo y repetimos todo esto es pues la cadena que debemos de seguir ustedes vayan midiéndose pues la pieza que tan larga la quieren sale entonces si ustedes la quieren en en v que tan largo quieren esta v ya depende del gusto de ustedes sale entonces vamos a continuar esta cadena que es muy muy sencillita y vamos midiéndola y yo regreso ya en un momento para yo darles la sugerencia de la medida que yo tengo sale bueno pues regresamos y bien después de unir ya las tres flores yo ya tengo la parte que quiero de mi cadena esto ya va a depender de ustedes que tan largo quieren su pieza la mía tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 hojitas y mide de donde empezamos a unir a donde deje 12 centímetros para que ustedes tengan más o menos una referencia pero yo lo quiero muy corto entonces ya si ustedes lo quieren más largo pues obviamente tienen que hacerle más hojitas bueno vamos a terminarlo aquí se supone que tendríamos que sacar otra línea para una hojita más como yo ya lo voy a cerrar lo vamos a cerrar muy sencillo vamos a meter pues la cantidad de de chaquiras más o menos unas 8 8 y voy a poner mi broche pongo mi broche y regreso voy a poner un tope aquí voy a regresar por este mismo orificio si se los permite si no hay que redondear la bolita y vamos a regresar por esa línea si ustedes meten 8 igual que yo vamos a regresar por las 5 4 vamos a regresar por estas 5 metemos la misma cantidad que tenemos que son de este lado que son 3 y metemos del lado contrario de donde salimos listo solo vamos a pasar nuestro hilo por por la chaquira vamos a retroceder para hacer el corte final y ya estará esta primer esta parte esta mitad retrocedemos nuestro hilo lo más que se pueda siguiendo el mismo el mismo ritmo de la chaquira recuerden no forzar la chaquira para que no se nos vaya a reventar retrocedemos lo más que se pueda y cortamos el hilo y así quedaría esta mitad de nuestra pieza vamos con la otra mitad esta mitad será lo mismo vamos vamos a meter nuestro hilo por una de estas partes tenemos que salir en la misma distancia que esta y vamos a meter nuestro hilo yo tengo más o menos un metro de hilo le hice un nudito sencillo solo para que haga tope con alguna chaquira y está mi nudito y comenzamos a meter hasta llegar aquí que fue la misma distancia chequen la misma distancia aquí tenemos que salir de este lado y comenzamos a tejer igual que hicimos aquí vamos a una verde chícharo tres verde fuerte y dos café las llevamos hasta el fondo y ahora vamos a hacer como una especie de círculo así y vamos a regresar de donde salimos nos saltamos una y regresamos metemos esta hacia esta dirección hacia arriba así ahora vamos a meter una verde chícharo y vamos a hacer una como un tache como del lado contrario de esta segunda verde fuerte así en esta dirección así nos debe de quedar ahora vamos a meter dos verde fuerte y dos café y aquí donde tenemos nuestro inicio en esta azul plumbago claro aquí también vamos a meter y vamos a pasar nuestro hilo por la siguiente verde chícharo y las tres verde fuerte toda esa línea la metemos como en diagonal metemos la verde chícharo y las tres verde fuerte aquí tenemos que salir en esta verde fuerte así metemos una café siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo regresamos por la segunda verde fuerte y tomamos la que le sigue es completamente lo mismo que veníamos haciendo del otro lado metemos dos verde fuerte una verde chícharo nos saltamos las tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos pasamos por esa verde por la café y por la siguiente verde metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una café siete verde fuerte la llevamos hasta el fondo metemos a partir de la segunda metemos en estas dos metemos dos verde fuerte una verde chícharo nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos verde fuerte y una café nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una café y dos verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y a partir de la cuarta que es esta verde fuerte metemos y también vamos a meter la siguiente verde chícharo metemos dos verde fuerte una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en medio de la tercera y la cuarta metemos nuestro hilo y vamos de regreso por las dos verde fuerte últimas que metimos metemos dos verde fuerte una verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en medio de la tercera y la cuarta metemos el hilo y regresamos solo por la última verde fuerte que metimos iniciamos con otra hoja metemos una café siete verde fuerte las llevamos hasta el fondo regresamos por las a partir de la segunda por las dos que siguen metemos dos verde fuerte una verde chícharo nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos y también vamos a meter la café y la verde fuerte que sigue metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una café siete verde fuerte las llevamos hasta el fondo regresamos a partir de la segunda por estas dos metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos dos verde fuerte una café nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una café y dos verde fuerte nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos y pasamos por la verde chícharo vamos de regreso metemos dos verde fuerte y una verde chícharo de regreso nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos tres verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de la parte de abajo y en medio de la tercera y la cuarta metemos nuestro hilo y vamos a regresar por las dos verde fuerte que acabamos de meter metemos dos verde fuerte y una verde chícharo nos nos saltamos tres de la parte de abajo y en la cuarta metemos metemos una verde chícharo y dos verde fuerte nos saltamos tres de abajo y en medio de la tercera y la cuarta regresamos nuestro hilo solo por una por la última verde fuerte y aquí iniciamos otra otra hojita sigue una café siete verde fuerte regresamos y ya siguen dos verde fuerte una verde chícharo y así la secuencia hasta pues tener la misma medida que del otro lado yo termino esta secuencia no me voy a no la voy a hacer como mucho ya que tenemos la de la de aquí ya como como experiencia entonces yo la termino de hacer y regreso para mostrarles ya cómo quedaría con este lado ya terminado sale toda esta línea nos seguimos con esta hojita regreso con ustedes ya que tenemos las dos tiras así es como nos queda nuestra pieza ahora vamos a ponerle hojitas que va a pues vamos a hacer nuestra caída y con un poco más de hilo tengo más o menos metro y medio de hilo le hice un nudito sencillo aquí está el nudito lo vamos a meter tenemos que salir en esta punta sale es la que da exactamente alineada de donde nosotros partimos para nuestra cadena entonces tenemos que salir aquí en medio de esta punta y todo esto es donde vamos a pasar nuestra caída de hojitas vamos a meter nuestro hilo yo lo voy a meter por aquí voy a pasar toda esa orilla voy a ir toda esa orilla hasta salir en esa punta de ese pico aquí tenemos que salir para empezar a hacer nuestras hojitas de la caída vamos a comenzar a meter una línea pequeña de verde fuerte en realidad la cantidad no importa ustedes van a decidir en qué momento harán su hojita aquí por decir voy a hacer una hojita y voy a meter siete chaquiras verde chícharo siete y voy a regresar a partir de la segunda por estas dos voy a meter tres chaquiras verde chícharo me salto tres de abajo y en la cuarta metemos el largo de cada línea va a depender de ustedes el gusto de que si la quieren o más larga su línea o más corta esto ya es depende el gusto de cada quien vamos vamos a meter otra línea x cantidad de verde fuerte y otra vez haré una otra hojita metemos siete verde chícharo siete verde chícharo regresamos a partir de la segunda metemos tres verde chícharo nos saltamos tres de abajo volvemos a meter otra cantidad x de verde de verde fuerte igual la llevamos hasta el fondo y volvemos a hacer otra es de otra hojita siete verde chícharo regresamos a partir de la segunda metemos tres verde chícharo nos saltamos tres de abajo y en la cuarta metemos metemos otra cantidad x de verde fuerte y aquí yo voy a regresar mi línea voy a meterle en en el en el regreso voy a meterle seis verde chícharo y tres verde fuerte vamos a saltarnos a partir de la verde chícharo tres verde fuerte y vamos de regreso toda esa línea encontramos aquí este huequito aquí vamos a salir y vamos a rellenar con una verde fuerte con una verde fuerte metemos una verde fuerte de nuevo pasamos toda esa línea hasta salir en el siguiente huequito que tenemos y volvemos a rellenar con otra verde fuerte pasamos toda esa línea y volvemos a rellenar ese hueco con otra verde fuerte con otra verde fuerte pasamos esa línea y de aquí de donde vamos a salir nos brincamos a la siguiente azul marino y así nos vamos todo esta orilla de nuestra flor y conforme vayamos haciendo las líneas esto va a ser más grande más largo esta de aquí de en medio que va a partir de aquí de en medio va a ser la más larga y luego vamos a empezar a disminuir para que quede en v yo la voy a hacer ahorita esta es como la muestra ahorita yo hago todas mis mi orilla y regreso para mostrarles cómo es que queda ya si la queremos en v regreso con ustedes y ya terminado así es como nos quedaría estas hojitas vamos bueno a mí me salieron 11 en total 11 líneas de donde salimos me fui saltando una aquí se las voy a pasar hojita bueno línea por línea para que vean que de todas me salté una chaquira de la flor metí, me salté una metí, me salté una metí, me salté una metí y me salté una y aquí pues bueno es la del centro me salté la de arriba la gris y repetí la distancia entre pues las líneas va en en v la del centro es la más larga y va de de mayor a menor a partir del centro y como ven no lleva un orden entre hojita y hojita es conforme yo quería ir rellenando los huecos que la línea anterior iba dejando aquí se ve no lleva como un orden entonces esto pues así nos saldría si nos quedaría ustedes deciden el largo que quieran yo lo quería así como muy largo me gusta pero ustedes a final de cuentas es lo que deciden tanto el largo de aquí como el largo de acá de la cadena ya les había comentado que ustedes deciden el tamaño de la pieza sale y pues bueno básicamente eso es todo la unión de estas de estas flores que hicimos con los videos pasados y pues bueno espero que les haya gustado mucho esta idea la comparto con mucho cariño cuídense mucho por favor sean felices nos vemos en el siguiente video chao chau chau